Este señor Maduro se pelea con todo el mundo, ahora con el rey de España, para exigir respeto a la memoria de los pueblos originarios. Mi pregunta es la siguiente. ¿La oposición sabrá de esta carta que mandó Maduro? ¿Sabes? Y a muchos los acompaña porque lo complejado aquí es grande, ¿no? Antes no se atrevían porque lo complejo... Es todo tan vacío, en el pensamiento político nacional no hay seguridad ni hay noción de lo que significa mucho menos la hispanidad cuando no tienes ni siquiera conciencia de nación, no tienes conciencia internacional, no tienes conciencia de absolutamente nada. Ese es el común denominador de la estructura política nacional, bien sea de gobierno y oposición. Es importante destacar que ahora cuando en el mundo hay esta furia contra las estatuas de Colón, y tenemos todo este efecto devastador en distintas ciudades del mundo respecto a la imagen de Colón y la imagen de la hispanidad, que Chávez estaba recién iniciando el Ochinchaquí y de repente, en un 12 de octubre, se tumbó aquí la estatua de Colón que estaba en Caracas. Fue algo tan de gobierno que la estatua de Colón fue dejada en el helicóide, en donde se torturaban a los presos políticos, pero allá la arrastró una crúa y ahí la dejó. Si yo fuese oposición en Venezuela en este momento, hablaría del genocidio que está cometiendo esta narcotraeranía contra los indígenas, los guajiros, los guayús, y debe haber alguno más que debe estar quedando de alguna otra etnia. ¿De eso no se habla? No, de eso no se habla, porque aquí no hay conciencia de absolutamente nada, te repito, no hay conciencia de nación, no hay conciencia del dolor que significa la situación real, de este genocidio que ha generado el chavismo en nuestras fronteras por el asunto minero, por la entrega de la soberanía a la FARC y al ELN. Cada una de este tipo de cosas para el gobierno son simplemente... para el gobierno no existen y para la oposición tampoco. Por eso es que siempre hay que identificarlos a ellos todos como una sola cosa. No hay noción de absolutamente nada, nada, solo del ridículo que lo hacen perfectamente sincronizado en conjunto. El señor José Silva, líder indígena y presidente de la ONG Nación Guayú, dijo, más que el hambre y la sed a la población guayú le está matando la corrupción y falta de gobernabilidad. El sentir de la comunidad guayú es un estado de abandono por el mismo estado de ingobernabilidad en el que vivimos. Lo que está mostrando simplemente es un reflejo de cualquier otro sector. Es increíble que tengamos que tomar ese tipo, y perdóname si no me enfoco, y que me perdonen también las distintas géneras del país que por supuesto están en minujalía frente a la realidad. Lo que pasa es que tenemos que terminar de entender que el chavismo vino a destruir a Venezuela y al venezolano, a todo lo que significa. No es que este sector, al otro, no, no. El chavismo es una maquinaria de moler venezolanos, de destruir. Y por supuesto, las etnias indígenas son un objetivo débil y fácil de destruir en este tipo de visión, y más cuando las etnias están en lugares que son apetecidos por los socios del proceso revolucionario. Las etnias están muy cerca, la mayoría de nuestras etnias indígenas están en áreas, sobre todo en el sur del país, en áreas mineras importantes, las que se encuentran en la zona del estado Zulia están en zonas que les interesa mucho a los chinos para otro tipo de explotación, las que están hacia otros lados se encuentran también con la penetración guerrillera. Es decir, lo que nosotros estamos viviendo es que el chavismo mata sin ningún tipo de consideración, y la gracia en el caso del genocidio indígena que estamos viviendo, lo que pasa es que el genocidio deja Venezuela toda, toda. En el caso de los indígenas se puede ver focalizado por cada uno de los ataques en la estructura minera, pero lo que vive Venezuela es un genocidio general, a todo lo que se llama venezolano. Y la oposición preocupada por la cuarta ronda de este fin de semana en México. Sí, ellos tienen que seguir con su teatro, como ya hemos dicho, este teatro lo tienen que mantener. Mi cálculo lo sigue haciendo por lo menos unos seis meses, es decir, todavía nos faltan unos cuatro meses de show. Vamos a tener una ruptura, un asunto muy importante a medida que se acerquen las elecciones, para que se vea algo de que existe, de que el acuerdo no es evidente, ¿no? Debe ser para evitar que las cámaras los muestren sonriendo y riéndose, lo cuento. O los reclamos. Mira, tú me dijiste que eran 15 alcaldías y nada más me está dando 13. Entonces quizás también veamos un poquito de distorsión en eso unas semanas antes y dos semanas después de las elecciones. Pero esa es la preocupación de la oposición formal. Mantener ese espacio vivo para poder ellos tener algún tipo de representación en un país donde simplemente no tienen eco y que ese mismo espacio de representación les valide a ellos como los únicos que pueden negociar con el gobierno frente a la necesidad del gobierno de terminar de volver a reencontrarse dentro del aparato internacional de funciones de cualquier país. Lo único tranquilizador es que Naciones Unidas decidió enviar un panel de expertos electorales a Venezuela. No entiendo que la nota aclara que este es uno de los diversos tipos de asistencia electoral que Naciones Unidas puede proporcionar a los Estados miembros que lo soliciten. Pero precisa que a diferencia de las misiones de observación electoral de la ONU que requieren un mandato específico del Consejo de Seguridad, los paneles de expertos electorales no emiten declaraciones públicas evaluativas sobre la conducción general del proceso electoral o sus resultados. ¿Y a qué van? A legitimar, más nada. Es una solemne cochinada. La ONU y sus cochinadas. Pero vamos con una cochinada que es evidente y que está allí más destacada y la gente la puede ver de una manera más clara, que es la cochinada del Parlamento Europeo, en específico de Borrell. Borrell no se negaba a mostrar el informe de los expertos electorales del equipo europeo que vino a ver esto, porque el informe era claro y decía, se presumía, que decía que era inviable un proceso electoral y que lo único que traería es beneficio de estabilidad a Nicolás Maduro. Eso todo el mundo lo presumía y por eso Borrell no lo mostraba. El informe por fin fue hecho público y dice exactamente lo que era la presunción general de esto. Por supuesto, los que redactaron el informe no habían dicho nada, exactamente como pasaría en la misión de la ONU. Ellos no van a expresar públicamente nada. El informe queda en manos del representante máximo, en este caso alguien que se sacará de un sombrero de mago Guterres, el secretario general de la ONU, y dirá, mira, eres tú y ve a ver cómo manejas esto. Y Borrell ahora se vio obligado, debido a una presión fuerte a nivel parlamentario del Parlamento Europeo, a tener que mostrar este. Pero igual, mostrándolo de la mañana y de la tarde, renovando el compromiso del Parlamento Europeo de acudir a la fiesta democrática venezolana de noviembre. De verdad, ya no sé más qué decir. Si tanta gente se da cuenta que solo es legitimar la tiranía, ¿cómo creen todavía en la oposición? Hay una frase tuya, y no es de ahora, pero inmejorable. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. El que no entiende esa frase, no entiende nada. Ha sido difícil de llevarla, son 20 años explicándolo, 20 años diciéndolo en cualquier escenario para que se pueda entender. La gente le ha dado sus vueltas y sus modificaciones. Siempre he pedido que se entienda que, cuando estoy especificando ahí la oposición, es todo el que participa en este juego de rendirle espacio democrático a la estructura chavista. Porque esa estructura dirigencial de oposición que son, serán y siempre son unas ratas, porque aparte de lo rata, hay que entenderlo, son socialistas, la estructura ideológica de sus partidos así lo demuestra. Entonces, el asunto es terminar de comprender que esa estructura, esa dirigencia política no sería nada sin el apoyo de la gente. Esa misma gente que hará el bulto suficiente para el proceso electoral de noviembre, porque simplemente se niegan a entender la verdad. Siguen siendo estimulados por sus degeneradores de opinión, que son cada día más asquerosos en la referencia de lo que van diciendo. Dicen con todo el escarro, sabemos que este es un proceso ilegítimo, sabemos que es un proceso ilegal, que vamos en ventaja, pero yo voy a votar. Entonces, cada vez que uno de esos tipos de estupideces sale, cuenta con el respaldo de un gran sector de la población, que es realmente ridícula, no entender la verdad, que es el mismo cuento de todo el tiempo. Nosotros tenemos degeneradores de opinión que pasan todo el año diciendo, esto es un gobierno criminal, esto es un gobierno... Y sacan artículos extraordinarios, uno puede ver el artículo, y si uno no conociera quién es la rata que lo escribe, uno diría, oye, vale, este tipo de verdad está diciendo las cosas correctas. Pero uno sabe que cuando llegue el proceso electoral, ese tipo va a llamar a votar. Y lo han hecho todos y cada uno, dan asco, dan asco. A mí lo que me da un poquito, por ejemplo, vamos un poco a Argentina. Las PASO, las elecciones que fueron hace poco, demostraron que la gente se cansó. Ahora tenemos las elecciones, o sea, las PASO serían como unas primarias, ahora son las elecciones. El kirchnerismo perdió en los lugares donde era fuerte y donde siempre ganaban. Ahora están regalando heladeras, cocinas. El problema es que no hay con qué llenar la heladera o qué cocinar. No tienen luz, ¿para qué me estás regalando una heladera si no tengo dónde enchufarla? Entonces la gente recibe lo que le regalan, por supuesto. Y cuando van a votar, que son demasiado ya los que están votando en contra, puede que se dé vuelta. Tengo mucha, mucha esperanza en que, como la gente ya dijo, basta, se pueda revertir ese proceso. Mira, yo no tengo información exacta de la penetración del aparato electoral. No sé hasta qué número llegue al control de la automatización por parte de la estructura del proceso del voto en Argentina. No lo tengo, no sé. Pero les voy a decir una cosa con absoluta propiedad que sí sé. Si el control del aparato de automatización tiene menos del 50% de lo que existe hoy en Venezuela, las elecciones serán totalmente amañadas. No importa la voluntad popular, no importa el deseo de la población, en lo más mínimo. Mientras más automatización del proceso electoral, más control. Mientras más complicidad por parte de la oposición, más mentira. Entonces, si la oposición no es, es de la que ha sido parte del juego del entendimiento democrático hacia el proceso revolucionario argentino, tengan la tranquilidad de que esto va a seguir a ese mismo ritmo y, por supuesto, no vamos a ver un defenestrar completo de la estructura kirchnerista. Es triste, pero esa es la realidad de nuestros procesos electorales. Nuestros procesos electorales, y hay que recordarlo, y en el caso de Venezuela quiero ser muy enfático, en Venezuela es absolutamente inviable el proceso electoral, más allá de poder eliminar la automatización. Entonces, más allá de la automatización, tenemos que ir, volver a lo que sería un proceso de cartoncitos electorales y entrar en lo que nunca tuvimos, que es una urna transparente, acrílica, este tipo de cosas que son lo que le brindarán a la gente seguridad sobre lo que está haciendo en el ejercicio del voto y volver a restablecer la confianza de la gente en el ejercicio del voto. Pero adicional, y es fundamental, y en el caso de Venezuela no tiene que quedar muy claro, nosotros tenemos un registro electoral absolutamente viciado. Por lo tanto, nuestro sistema de identificación general está en manos de una compañía cubana. Nosotros tenemos que empezar, en el mañana, para poder tener algún tipo de lección cercana al concepto de libre y justa, en reidentificar a cada venezolano. Partía del nacimiento, te voy a dar tu nueva cédula y te voy a inscribir en el proceso electoral. Si eso no se hace, por supuesto, no habrá nada ni medianamente cercano a un proceso electoral libre y justo.